En el empobrecido barrio La Pintana, en Santiago, la capital de Chile, los habitantes son un ejemplo de reciclaje para el país que genera la mayor cantidad de basura de Sudamérica. Cada mañana, camiones recogen cáscaras de papas, aguacates o naranjas clasificados por los vecinos. Los residuos vegetales son el 50% de la basura producida por cada familia de La Pintana. Es muy importante que la comuna haya tomado la iniciativa de hacer la gestión ambiental y motivar a los vecinos, porque todo va en la motivación, motivar a los vecinos a que separe el vegetal y lo pasemos a buscar nosotros del cambio. Luego, los residuos se depositan en plantas de floricultura y compostaje, donde se crean los fertilizantes que se utilizan en el vivero municipal. Ocupamos alrededor de una tonelada al año de puro humus, pero ese humus, el beneficio que nos da, que es orgánico, que gracias a la comunidad lo tenemos y a los trabajadores de acá, y además de eso nos mantiene fuera de plagas, porque como mantenemos nutridas las plantas, no es necesario usar ni químicos. En este lugar, levantado en un antiguo basural, cada año se producen 100.000 plantas de 400 especies distintas. Con ellas están cambiando la cara a La Pintana, donde el 15,3% de sus casi 190.000 habitantes vive en la pobreza, y el barrio posee uno de los menores porcentajes de áreas verdes por habitante de Santiago. En Chile, cada habitante produce más de un kilo diario de basura, y se recicla solo el 0,8%, de acuerdo al Ministerio de Medio Ambiente, muy por debajo del promedio de América Latina, de un 4%, de acuerdo a la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. El programa en La Pintana lleva 17 años, y el barrio ha obtenido una serie de reconocimientos, entre ellos el Premio de Agua del Banco Norteamericano de Desarrollo, de la Fundación FEMSA, y el Premio Nacional de Innovación Aboni. Su entorno. Mientras logremos que la gente quiera su comuna, viéndola más limpia, porque no es querer por sí, sino que también tienen que haber gestos también armónicos que te obliguen a querer tu propio espacio y a cuidarlo. Los desechos de vegetales no son los únicos que reciben una segunda oportunidad en este barrio. Más de la mitad de los 15 trabajadores que cuida el vivero son personas que cambiaron la cárcel por el trabajo comunitario.